Un debate que se caracterizó por abordar una amplia agenda temática gracias al formato de preguntas ciudadanas se realizó entre los candidatos que pasaron a segunda vuelta para acceder al cargo de gobernador regional y que este domingo 13 de junio se enfrentarán nuevamente en las urnas. José Miguel Carvajal y Marco Pérez Barría acudieron a la invitación de la Universidad Arturo Prat, la Fundación Chile Descentralizado, Capítulo Tarapacá, y expusieron sus puntos de vista en dos horas de conversación. Como futuros gobernadores, ¿qué proponen ustedes para ayudar a superar el déficit de vivienda en la región? Y específicamente en el tema del campamento. Sin lugar a dudas que la solución real para nuestra región es eso. Primero, reingresar el PRI a la Contraloría, la revisión, y lo que yo le he dicho, incorporar estos otros planes adicionales para que se pueda construir. Es la única solución que existe real y que está comprobada en nuestra región que permite dar una solución como corresponde a miles y miles de tarapaqueños que hoy día están sufriendo con lo que significa vivir en toma y campamento en nuestra región. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional va a estar disponible para poder trabajar en materia de urbanización aquellos terrenos que sean necesarios para dar precisamente un apoyo y cobertura a los proyectos habitacionales porque hay que identificar que el problema de los proyectos habitacionales es que hoy día a veces los suelos requieren una mayor cantidad de tratamiento lo que va en desmedro del subsidio mismo de los vecinos. Y ellos lo saben, y también lo saben los dirigentes. Por lo tanto, el gobernador, vamos a comprometer el presupuesto en FNR para ellos. El formato del debate se basó en las preguntas que 14 personas desde los más diversos ámbitos del acontecer regional le formularon a los candidatos. Mi pregunta sería para los candidatos, cuáles son las propuestas reales que ellos tienen para fomentar el emprendimiento formal. Sin duda, uno de los grandes desafíos, agradecer la pregunta también, uno de los grandes desafíos regionales es la informalidad laboral, pero particularmente el comercio informal. Aquí les voy a dar un dato que nosotros lo hemos planteado porque en más de una instancia a mí me ha tocado plantear estos elementos. Debo sentirme orgulloso de que la tesis de innovación que desarrollé la hice en la quebradía. Por lo tanto, conozco y entiendo cuando una persona tiene que ir a buscar un sustento o un ingreso porque no tiene un empleo formal. El ecosistema actual de la región no nos permite el poder colaborar con instrumentos de financiamiento y generar formalización de cada uno de estos comerciantes. Después de esta pandemia tenemos que reactivar la economía. ¿Cómo lo haremos? Desde el gobierno regional trabajando como debe ser en conjunto con los municipios, con las organizaciones comunitarias, ¿cierto? Desarrollar los proyectos. ¿Qué proyectos? Los que tienen la banca, ¿cierto?, presentados los gobiernos comunales en la gobernación, en el caso de intendencia, ¿cierto?, para poderlo sacar rápidamente y que puedan los municipios licitar y generar este proyecto, este plan de inversión que al final genera, obviamente, y vamos a contribuir a disminuir la cesantía y, por ende, el sustento mensual. Aunque en la mayoría de los temas los candidatos entregaron sus puntos de vista sin entrar en disputas, en otros hubo abierta discrepancia, teniendo la opción de intercambiar opiniones y preguntas. Si me tuviese que preguntar respecto a alguna diferencia con usted, yo diría principalmente que nosotros llegamos porque queremos llegar a gobernar Tarapacá, porque nosotros levantamos nuestra candidatura ciudadana, transversal, en este nuevo Chile, en el Chile que busca una renovación. No significa que lo antiguo haya sido malo, significa que también es un momento, Marco, de darle espacio a otros proyectos políticos en Tarapacá. Y lo que yo acabo de decir, quizás, en una y otra vez, en reiteradas ocasiones, cuando he tenido la posibilidad de hablarle a los medios de comunicación, es que nosotros no queremos que siga concentrado el poder en un sector político. No fui designado, participé en un proceso democrático. Y la democracia es así. Se gana y se pierde. Por lo tanto, aquí no hay que jugar con las palabras, ¿cierto?, y tratar de dirigirla. Aquí lo que existe, lo que estoy diciendo claramente, es que tratas de ligarte de lo que significa como que eres nuevo, ¿cierto?, y que yo soy el continuismo. Perdóname, tú también fuiste parte de lo que significaba la continuación. Entonces, no trates como que eres nuevo en el sistema, ¿cierto?, que te estás incluyendo hoy día, ha sido parte. El debate fue transmitido a través de las redes sociales de la UNAP, la radio UNAP, el diario electrónico El Mostrador y las pantallas de Iquique Televisión. Para quienes quieran verlo nuevamente, lo pueden encontrar en YouTube como Diálogo Regional con los Candidatos a Gobernador por Tarapacá. No, no, no juguemos con esas palabras, ¿cierto?, de tratar de meter puñas cuando lo único que tratan es de...